Música Recuerdo aquella vez que yo me conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo oportunidad estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Música Música Recuerdo aquella vez que yo me conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Música Alba para conquistarte, corazón para quererte Alba para conquistarte, corazón para quererte